Un TV Enfestigado Hola, soy Antonio J. Rodríguez, tengo 30 años y actualmente soy editor jefe de Playground Media. ¿Cómo crear narrativas que sean llamativas y cuenten historias, pero que no pasen de ser una burla, como el ejemplo de video de Velázquez, que por supuesto es un video que ha impactado mucho? Ahora mismo en las reacciones de todos los medios de comunicación digitales hay una gran incógnita que es cómo poder contar historias de calidad sin aburrir o sin resultar pesados a la audiencia y al mismo tiempo cómo resultar atractivos sin ser banales. Esta encrucijada cuando se resuelve de manera correcta da frutos muy interesantes. Es verdad que se trata de un trabajo narrativo que puede precisar más o menos bisturí, pero que a fin de cuentas es el escenario en donde los medios de comunicación nos encontramos hoy. El principal punto de giro o cambio con respecto al pasado, a la hora de consumir información, es que antes la audiencia, el lector iba al kiosco a por el periódico y ahora es la información la que va a por el lector a través de las redes sociales. En esas redes sociales hay un montón de información de distinto tipo, de distinta índole y de alguna forma el periodista tiene que disputar la atención del receptor contra todos esos estímulos. En consecuencia tenemos ciertamente un trabajo extra a la hora de afinar los enfoques, los titulares, los puntos de vista y la narrativa de nuestros contenidos. ¿Cómo controlar el contenido de temas tan controversales sin ahí la susceptibilidad de ciertos públicos? Yo creo que los medios de comunicación hoy, pero no solo hoy, sino a lo largo de la historia, tienen que ser muy conscientes y muy sensibles de su línea editorial. Eso significa que para trabajar una serie de temas que puedan resultar más o menos sensibles, efectivamente hay que tener un conocimiento del contexto en el que se produce esa información. Creo que es responsabilidad del periodista hoy en día no solo tener información de calidad y tener información valiosa, sino ser consciente del contexto en el que lo está produciendo y publicar esa información de tal forma que no genere daños innecesarios. ¿Cómo impulsar el cambio con contenidos digitales que parecen tan simples? Al final, como medios de comunicación para impulsar el cambio, una de las responsabilidades principales que tenemos que tener es escuchar a la audiencia. Que por un lado es algo que debería estar siempre presente en la redacción de cualquier medio de comunicación, pero que es evidente que es imprescindible para ayudar a la audiencia, a los lectores, a los espectadores, a dar herramientas para solucionar aquellos problemas de corte político o de corte personal que lo atenazan.